Bueno, no vamos a hablar de disfraces, lo que sí vamos a hablar es de looks, porque ayer fue que, o sí, o sí, algunos pueden llegar a aparecer disfraces. Algunos son, sí, son medio polémicos, ¿no? Bueno, es que para los grandes eventos, algunos se lookean quizás de más o quieren demostrar algo que terminan pareciendo disfrazados. Sí, fuerte me está diciendo. Y bueno, pero pasa mucho. Vamos a ver los looks que elegimos. Ay, qué divertido, esto me encanta. Que elige la producción, la verdad, porque yo me llevo muy bien con toda esta gente. A mí me gusta mucho cómo se viste. No te estás haciendo cargo, en definitiva te estás haciendo bien la dovolu. Pero vamos a ver los looks polémicos, no, porque hay amigas mías. Es un productor que es un productor emascarado, o sea, no es nadie, es un ser humano desagradable, feo, malo. Son varios los votantes, lamentablemente, para que esta lista de looks Martín Fierro de cable, polémicos, surjan así. Y el primero que les voy a mostrar es, te digo, la bomba argentina, el mejor lomo de la televisión argentina. Ya, te digo, ¿quién es ya? Zaira. Zaira, nada. No, bueno, el otro. Sol Pérez, vamos a ver qué se puso esta bomba, Sol Pérez. Se hizo hacer campanita. Te juro, ¡ay, re campanita! Es Tinkerbell, es Tinkerbell, sí, no me gusta, ¿eh? Bueno, Sol Pérez dijo que se hizo un vestido con unas diseñadoras rosarinas, que le mandó ella un diseño que le había gustado, y ahí creo que algunas veces nosotras las mujeres la pifiamos porque vemos un diseño de afuera que no sabemos qué tela es, cómo es, que qué sé yo. Y le decís, por favor, hacerme algo parecido a esto. Sí. Y la verdad es que el efecto lo generó porque es un color que le queda divino a su piel, pero bueno. ¿Qué es lo que está mal? Es un color criticado porque en todo el tajo, que fue como bastante, bastante grande, tenía como unas plumas, entonces era como demasiado el brillo del vestido, más la pluma. Para mí está buena. ¿Vos qué sos? Yo la veo que está bien o no. Vos la ves que está bien. Ella está buena. Te toca compañera de baile, vas a la fiesta. Sí. Así, esto es así. Sos hombre. Vas en el auto, la vas a buscar para llegar al coso. Cuando ves que bajas decís, hola, vos la mamá, decís, oh, mirá qué linda que está. Claro, ¿qué decís? Pero que es el danzódromo. Sí, haciendo la relación que a esta chica le queda todo bien. Todo le queda bien, la verdad. Pero se le rompió el vestido que se está pisando un cacho ahí abajo. No, 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 es el tajo porque se usa mucho ahora que los vestidos se están... Pero lo que está pisando. No, está pisando tiene una cola. Para mí es como el vestido para el danzódromo, ¿no? Como para ir a danzar y demás. Bueno, pero ella es una chica muy llamativa. Pero por supuesto, no queda ninguna duda de eso, pero el vestido. Pero yo siento que, por eso está elegido como uno de los looks más polémicos, siento que la personalidad tiene que acompañar también el look. Si de repente la ves a Sol Pérez con un vestido bovito, de esos, viste, como de sedita, nada, negro, el cuerpo, decís, ay, no dio lo que queremos de ella. Pero a ella le queda todo bien. En un momento se le vio la bombacha. ¡Epa! Pero no se va sin bombacha con ese vestido. ¿Cómo así sin bombacha? ¡Oiga! Por suerte fue con bombacha, porque en un momento ella estaba... ¡Qué alfanista que estás! Pero yo iría así, o sea, la verdad es que no me pondría ropa interior con tremendo tajo. Pero te queda ahí todo el... Pero, Vierto, te meten las plumas, todo. ¿Y qué se usa en ese caso? Y no sé, pues, esa cosa de color piel, esa media cita que ves como... Bueno, sí, no sé si era una bombachita de algodón, pero tenía un color nude, como bien dice acá. Sí, sí, sí. ¿No? Nude. Y en el momento que abrió la pierna porque quería mostrar como la cola del vestido, mostró la chuchi en vez de la cola del vestido. Llegaste un minuto antes de que bajes y le decís, ¿qué te ponen? A ver, ¿qué hacemos? No, un minuto antes, bueno, solo acompañar a la celebridad y decirle, un minuto... Los famosos acompañan en silencio a la de pena. No, porque me ha pasado de amigas que un minuto antes les agarra la desesperación, pero no hay chance. O sea, un minuto antes pensá que el diseñador trabajó quizás 10 días en el vestido de ella, quizás se hizo 3 pruebas de ropa, las chicas que eran de Rosario se vinieron a probar. Un minuto antes no hay chance. Ahora, si me lo muestra 10 días antes, quizás le digo... ¿Qué le decís del color de la cosa? Y si te gusta que sea marcado en la cintura, ella tiene mucho gusto, tiene mucha cola, mucho tajo, yo lo hubiese hecho negro. Ese mismo vestido, negro, nadie se hubiese quejado que igual la gente habla por hablar. Pero pensar negro es como que le roba un poco de protagonismo porque acá es fuerte el color. Pero no es el color que está de moda, ese medio neón, ese verde medio... ¿Va para rubias? Sí, no es medio de moda ese color. Está de moda, pero en ese modelo quizás es lo que termina haciendo que sea tan polémico. Es todo mucho. Ese color en un vestido, como te decía recién, brete, sencillito, un corte midi, suelto, no pasa nada. En este modelo es lo que te hace como un cachetazo. Y para aprender un poco más, Sol tiene una altura media. Sí, sí. Ese vestido es bajita, Sol, es bajita. Es una mujer bajita. ¿No da para una mujer un poco más alta? No, porque eso me parece que ya es encasillarnos en estereotipos de mujer. Y ella, con el cuerpo que tiene, puede ponerse el diseño que quiera. Además, ese tajo estiliza, porque fíjate que casi que la pierna le nace del pupo. Sí. Y el pupo... ¿Entendés? Eso te hace como mucho más larga. ¿Qué tiene puesta una sandalia? Que parece como descalza. Está bien eso, la sandalia la embocó. Y la sandalia también te estiliza la pierna, porque si ella se pone una sandalia que tiene mucha tira, te corta el pie y eso no funciona. Yo quiero apuntar a Cablan. ¿Qué hablan? ¿Es un sí o un no? ¿Qué hablan? No, yo estoy en línea con mi amigo Hugo Ferrar, que es el director del diario Crónica. Ajá. Y le digo, las escucho a ustedes y yo le tiro títulos a él. Ah, mira, me muero. Entonces le digo, para mañana, para mañana, no tenés de título, muchachos. Yo voy a emoción para Hugo Ferrar. Linda la piba coma fulero el vestido. Ah, pero yo no dije eso, Pablo Cablan. Es lo que interpreté. Usted interpretó eso. Y mañana vemos ese título al diario Crónica. Linda la piba, fulero el vestido. Coma en el medio. Eso fue lo que sucedió, lamentablemente, en las redes sociales, porque fue muy criticado. La queremos a Sol Pérez, mandamos un beso a la hora. Pero Sol siempre lidera el ranking de los vestidos más fuleros. Siempre es la primera. Yo te digo, cambiaría el fuleros por polémicos, porque es un vestido que llama la atención y es un vestido que genera que al otro día, primera en la lista, se hable de Sol Pérez, y no de otra. Que además hizo un cambio en el pelo, que parecía como que se había hecho un corte muy flay. No me di cuenta el pelo. Y no es que se cortó el pelo, me parece que es un efecto como que se lo doblan para adentro. Está bien peinado. Lo queremos ver, chusmear. Y acá tenemos a Flor de la B. Bueno, Flor tiene su propia marca de vestidos de fiesta. Sí. Y es una mujer que, bueno, como en la polémica esta que criticaban, no sé si se acuerdan, en el posteo que pone Lizzie Taillan y dice, no hace falta estar enfundada en algo carísimo, porque al otro día deja de salir tan caro. Flor de la B se caracteriza por estar siempre con marcas de afuera. No sé si este será un diseño de ella. También fue polémico y también fue criticado, no sé por qué, porque la realidad es que el moño quizás estuvo de moda mucho tiempo, yo no sé. Siempre que alguien se pone un moño es criticado, porque hay que saber llevarlo el moño. Quizás el moño lo ves en una pasarela de alta costura y zafa, porque es más show. Acá terminas como tapando a la celebridad atrás del moño, no sabés dónde está la cintura, dónde empieza el tajo. Pero no sé qué opinan ustedes. ¿Les gusta? Yo la veo y me parece que está el moño, que está bien. Errado el moño. Claro, a mí me pasa, a ver, algo que lo decía con Sol Pérez, digo, con la altura que tiene Flor, es como que le queda bien, o sea, se pone un moño, dos a ten en la cabeza y sale y va y queda bien. No, distinto es si a Sol Pérez, que es más chiquitita, le pones ese moño como que queda como un paquete entero. Me parece. Es de ella el diseño. Es usando un flor de la B original. Sí, el rojo, el rojo me parece acertado, el colgado, el encaje me parece que está bien. El tema del moño fue lo más criticado, puede que te guste, puede que no te guste, yo no sé, para este tipo de galas me parece que en los looks que elegimos como polémicos están mujeres que quisieron resaltar y sobrecargar para que llame la atención, porque la verdad es que donde te pones un vestido muy sencillito nadie habla rojo. Y la verdad que menos es más en moda, ¿no? Como que te pones una cosa más útil, te destacás más rojo. Porque estás Leierman filosa. Sí, es más. Depende porque también te pones a ver los vestidos más importantes de las galas de los Martín Fierro, no los de cable, sino los Martín Fierro de aire y la verdad que cuando han ganado vestidos, me acuerdo de Pampita, de Mariana Fabiani, no son vestidos sencillos, son vestidos de mucho trabajo, pero bueno, justo la pegaron en el estilo que eligieron los diseñadores. Y acá, bueno, a mí lo que me pasa es como si tuviese la carpa como andando, ¿entendés? Como que tiene como una especie de carpón ahí que no me gusta. Sí, como que tiene vida. No es estético, ¿entendés? Como que vas al baño, no pasas por la puerta con ese, con ese cosa así. No sé cómo, no se va al baño, me parece, durante una galas. Yo no podría ir. ¿Quién como sé que siempre pienso eso? No, yo no sé. Si me parece que de repente tiene el cuerpo de una mujer en el momento que está en una fiesta que tiene que ir al baño, digo, no me imagino. No, no, te juro. Vas con una amiga. ¿Cómo haces ahí para ir al baño? Yo pierdo la dignidad porque me voy con Anita Korman, mi estilista, con el diseñador, con todos. Y que te desarman el vestido. Y sosténganme. Saca la bombacha para que... Termina como el inodoro perdido dentro de toda la tela. Tiene que embocarlo, puede que sí. Pará, pará, pará. ¿La embocé, estoy embocándola? Escucha el ruido. Ah, sí. Sí, no, no tomes mucho líquido. ¿Escuché bien? ¿O entras con todos al cubículo? Sí, tiene que... Pero son en hoteles importantes que el cubículo es grande. Perfecto, no, eso no se discute. No, no crees que estamos todos así, viste, tipo baño... ¿Cómo se llama? No, no, no. Para, para. Paño químico. Posta, Posta, vos llegás... Pero dejáte con nosotros, llevándonos a nosotros. Pierdo la dignidad, hijo. Claro, vos llegás... Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Vení, vení, vení. Vení, vamos a ayudarlo. Estamos en el vestido. Ahí está. Estamos ayudándolo a San Carlos. Chico, ¿cómo sería? Vos llegás, lo haces, lo haces. ¿Lo haces vos? ¿Lo haces vos? Sí, lo haces vos. O sea, el diseñador te dice, pará, Nina, pará. No, te levantas. Uno, no, porque hay capas. Y uno que apunta. Para la derecha, para la derecha, para la izquierda. Uno cuida que no me se ve. Vení, vení, vení. Uno cuida, se levanta toda la mesa, ¿entendés? Porque imagínate, le haces un... Aparte, ¿quién al baño? Toda la mesa se levanta. Pará, te digo algo. Pará, yo te guío. Pará, claro. Porque yo no veo. Como aparte, como está el vestido, no se ve en realidad. Pará, en los Martín Fierro, de aire, que nosotros estuvimos conduciendo en la alfombra roja, yo estaba embarazada. Nadie lo sabía. Pará, ¿de cuándo estás embarazada? Pará, pará, pará. Pero te juro, por Dios, que estaba embarazada. ¿Cuándo fue el Martín Fierro? ¿Y cuándo fue el Martín Fierro? Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. No fue el Maso. Bueno, no me acuerdo cuándo fue. Bueno, dale, dale. Pero cuando una embarazada tiene un vestido de fiesta, no le importa nada y tiene que ir al baño Bueno, vamos en el momento de la sentada, ¿no? Dale, vamos. Estamos hablando de cuando vas con un vestido de gala, con una cosa tipo como el de Flor de la B. El moño. Con un moño enorme. ¿Cómo hace party al baño? Yo soy diseñador. Yo me imagino que no sé qué hacer. Tengo la tela. Tengo la tela. La cola. La cola. O sea, pero te levanto. La cola mía, no. La cola de tela. No se hace. Te levanto todo. ¿Cómo hace para bajar tela? Pues te hay que meter por la de... Y bueno, por eso Melina decía que vayas sin bombacha. Sí. O con una son. Y ahí te sentás. ¿Hay alguien que te calienta la tapa? Igual yo no soy de sentarme en la tapa. No, no, no te sentás. Entonces es peor. Claro. Porque tenés como medio que... Ahí está. Vende arriba. Ahí está. Claro. Y ahí, Paulo, te afuera... Chorrito, aguantá. Y ahí tenés que escuchar el ruido del pichinga cayendo el agua, porque si no se decidía. Claro, claro. Sí, sí, chicos, por eso es medio. Y si sentís calor en las piernas. Por eso se recomienda no tomar tanto líquido. Claro. No digerir líquido. ¿Quién más, chicos? Hay más críticas. Bueno, el de Flor quedó como polémico. Para afilar mi lengua. Sí. Siempre se viste bien. Sí. Está un poco polémico. El próximo es un amigo de la casa. A ver. Un hombre. Profundamente. Porque también queremos ver cómo se vistieron ustedes, que siempre dicen, no, ahí saco un saquito, un trajecito que tengo por ahí. Bueno, Miguel, ¿qué pasó acá que estás entre los polémicos? No sabemos si el saco le queda grande o la corbata le queda chica. Con zapatillas, ¿eh? Ojo. Es coherente con él. Quiero que opinen acá los compañeros. No va con muerte. Comió y tomó mucho. ¿Eh? Comió y tomó mucho. Tiene ese look. Ah, sí. ¿En qué momento le sacaron esta foto cuando se iba? Lo siento cuando llegó, Paulo. Llegó así. Bueno, se vistió así. Se vistió. Con actitud. De hombre que comió y tomó mucho. No. Se vistió de hombre que va a venir. De premio que habitualmente no uso un traje y que respetando el derecho del lugar se puso una corbata. Va con su estilo. Va con zapatillas y está muy bien. Te quiero mucho, Miguel. Está bien ir con zapatillas. Soy granadista. Yo lo adoro. Yo lo adoro, Miguel, que es joven y además se puede poner lo que quiera. Pero no sé el tema de la corbata. O sea, ¿la corbata hasta dónde tiene que llegar? Porque ahí es como que se ve o cortina. Como que le quedó, no sé, la veo medio corta. La corbata va hasta donde termina el cinto. Entonces le faltaron como 10 centímetros de corbata. Pero bueno, a él le queda bien. Le hizo el dudo muy arriba. Le sobró 10 de pancita. Parece el problema que tengo los ojos. Cuando te sobra un poco de pancita te queda corta. Pero chicos, ustedes no pueden usar la corbata del colegio. O sea, si les crece la pancita, se tienen que comprar una corbata. Pero hay distintos largos de corbata, ¿no? No, no existe. Depende de la durada. La corbata, vos podés hablártela más, menos. Y te quedé más corta, más larga. Ahora, ¿no sé si tendrías que haber sacado la foto con el saco cerrado? Bueno, no sé. Sí, la verdad es que es más ético. Yo a mí, a la nada, le pongo 10 leandritos. Sí, a mí me gusta también. Bueno, pero te digo que tus productores lo pusieron como polémico. Por más de que lo querramos. Yo creo que es una amiga mía, que para mí es una bomba, pero también fue polémico porque fue muy llamativo. Sigue soltera. Una de las mujeres en Argentina, Pia Slapka, soltera. ¡Pedro, mirá quién vino! ¡Opalalá! Eso es polémico. Es la ex-mujer de mi manager, Paul García Navarro. ¡Ah, se separaron! Yo no me enteré de eso. Pero vos vivís en un termo. Para mí que tenemos unos lentes rayos X y estamos mirándole, pero eso es verdad. Chicos, es todo transparente. Es que Pia tiene un lomo. Lo que pasa es que entrena mucho, sale a correr todo el tiempo. Ella es runner y tiene una vida re saludable y todo. Tiene un lomazo que, o sea, si hay alguien que se puede poner este vestido, es ella. Sí. Increíblemente. Pero bueno, fue polémico porque algunos dicen, y es como medio una red que no sé si da para una gala. A mí, te digo, en el momento que está viviendo. Pero Pia Slapka me parece espectacular. Mirá lo que se dice, Paul. Sí, a mí lo que no me gusta, Pia, no sé si no, la verdad que hago como un poco grande la pecherita. O como en las pistas. ¿Por qué? O como en las pistas. Como un poco grande, como medio caída la pechera, ¿entendés? La parte como de las tetinguis. Como medio para abajo está. Claro. Como está muy al límite. Un poquito de ayuda. Hacía frío ayer, ¿eh? Te digo que anoche hacía frío. La posición de la foto, de la pierna. Porque se pide que a veces haces, o sea, si la foto la sacan, haces un movimiento. Sí, yo creo que me gusta más la otra pose. Ahí está, ahí está. Como medio incómoda. Medio play móvil me da. Como que ahí la agarraron. Bueno, es que uno, viste, no sabe cómo te van a agarrar. Porque pensá que son 200 fotógrafos y vos te parás y como que de repente, como dice el chino, estás moviéndote para otro lado y te sacan la foto. Pero mírala acá en lo que subió ya. Es una diosa. Instagram. Ah, es todo plateado. Pero insisto con el concepto del primer caso que analizamos. Sí. El vestido es fulero. Vamos, vamos a lo vivir. Tiene demasiada poca tela. Demasiada poca tela. Es como una red, Paulo. Le queda todo bien. Entonces, es muy difícil cuestionar. Le queda todo bien. Se lo pone obvio. Hizo su papel, se lo pone a ella. Es que ese es el tema. Ella es una chica súper fina, súper elegante. Y la verdad que se pone ese vestido y le queda bien, le queda elegante. Me copa el pelo, por ejemplo, con esas adepas. El maquillaje está precioso. ¿Qué pasa el pelo? Chicos, no tiene nada. El pelo es una cualidad. Porque le queda bien. Y me encanta porque Pia Slapka siempre pone hashtag. ¿Estás toqueando ahí? Sí, la estoy toqueando. Está así, igual. Sí. Pone hashtag mamita. Sí. Porque ella es madre, tiene dos hijos varones. Pero como que hace todo. La traducción sería milf. Claro, como mamacita, ¿viste? Como mamita hot. Mamita. Y el vestido se lo hizo Joti Arriague, que también es un diseñador. Tiene Joti. Es un diseñador que viste mucho también a Flor Penia, mira. Un señor que se quedó sin plata para la tela. No, pero esa tela debe ser muy cara. La transparente es esa. A mí me gusta que sea transparente, pero yo me hubiese puesto abajo por ahí, no dos piezas, sino como un vestido cortito abajo, como que insinúe, pero no tan en tarlipes. Y pero si tenés ese lomaso, si tenés así la tabla de lavar la ropa. Yo si tenés un ojo de bife como ese, un bife de chorizo como ese, te lo muestro todo. Yo creo que sí. Vamos a pasar a la siguiente, que es una de las humoristas número uno de la televisión. Que también ganó por culpa de Colón, ganó. Por culpa, sí. Sí, ganó, me parece que sí, ¿no? Sí creo que sí. No sé, no sé si ganó. Dalia Gutmann. No, no, no. Dalia. Subió cuando estaba Adrián. A mí me re gusta este vestido, ¿eh? ¿Te gusta este vestido? Me re gusta este vestido para Dalia, porque Dalia no es una chica que le guste mucho la moda, la tendencia. Pero no es un halago decirle a alguien que no le gusta la moda. Sí, porque como que no pone por ahí el acento especialmente en eso. Me da la sensación que es una chica que se viste como le gusta a ella, como le queda cómodo a ella. Y me parece que le queda bien. Sí, fue cómoda. Claro, me parece que le queda re bien. Y no es un vestido de gala, es un vestido, o sea, elegante. Pero no tienes todas las lentejuelas. Sí, pero... Ay, me traen los anteojos, por favor. De hecho, estuvo subiendo posteos con los seguidores para ver qué vestido se ponía. Sí, pidió ayuda a Dalia. A mí me gusta que cuando, que me doy cuenta de algo, cuando alguien te cae bien es como que es muy jodido ver que te caiga mal. Sí. Porque te cae bien, te cae mal. Pero sabes que, rescato lo que dice Meli, es un vestido que lo ves y decís, va perfecto para Dalia. Es para ella. No se disfrazó de nadie que ella no sea y se la veía cómoda. Porque también en esos días de que todo el mundo te está mirando, es difícil vestirte, te terminás vistiendo para los demás. Acá Dalia estaba Chocha mostrando su vestido con un corte midi y con varios colores, ¿no? Porque tiene bordado azul, plateado, negro. A mí me gusta la verdad. A mí me gusta la verdad. A mí me gusta. No le veo los pies. Porque para mí... De todos los que vimos te pones ese. No sé si yo me lo pongo. El de Sol Pérez, el de Flor de la B. Por ejemplo, veo en esa toma ahí y me encanta el que se ha rayado en el pasado. El de Juelas. Los colores me parecen lindos. No sé, que no, qué sé yo, me parece que es muy ella. Te gusta, te gusta. Sí, yo no me pondría eso porque siento que a mí no me quedaría bien. A vos estás más para el de Sol Pérez. Para mí vos estás para el Sol Pérez. Con las piernas que tenés. Bueno, Dalia ingresó también en los polémicos, pero para nosotros está aprobado. Ahí está, mirá, con todas las chicas. Faltaba la culpa de Colón y Fer Metini también, que la queremos mucho, cuando damos un beso enorme. Divinas, cómo nos hemos divertido con la culpa de Colón, ¿eh? Muy, pero muy bueno. Y todas muy lindas, la verdad que están divinas. Vamos a pasar a otra compañera, Pilar Esmuit. A ver, ¿por qué, Pilu, te metiste en los polémicos? Ah, mirá qué parecido el de Dalia. Mirá qué parecido los tonos, claro. Es como el de Dalia, pero en lugar de vertical o horizontal. Vertical, sí. ¿No? En vez de horizontal, vertical. Y es como el de Dalia, pero en vez de ser suelto, es un vestido al cuerpo. Y va con medias, ¿eso va con la medivacha negra? Yo creo que sí. Yo me hubiese puesto en patas, sí. En piel, como se llama así, medias. En sanarias. En piel. Sí, en pochola. En pochola a la casita. En pochola a la casita. Bueno, yo no hablo, yo dije sin medias, con las Dalia. No, hay mujeres que no les divierte tanto mostrar las piernas. Y la realidad es que también estamos en invierno, estamos blancas. En vez de sopletearte y terminar naranja, admite media. Admite una media transparente. No es una media negra, pero transparente, que es traslucida, que deja ver la pierna. Vos por qué estás toda bronceada. Y a mí me gusta que sea el cuerpo, porque Pia es de ponerse vestidos así más al cuerpo. Ahí está en una foto con Flor Peña, se llaman muy bien. ¿Y qué le critican? Flor de la ve. Flor de la ve. ¿Y traigo los lentes? Sí, acércame y monitoreo. Y traemos un parámetro. ¿Qué le critican de este vestido a Pilar Pilu? A mí me pareció... Y Pilar está buena. Chicos, quiero decirles algo. ¿Tiene esa... ¿Cómo se llama la carterita? La clutch. El clutch. ¿Qué tiene? Un papel que está anotando ahí. Muchas veces terminan saliendo en la foto con un papel, con el celular. Seguro está trabajando. Sí, y dárselo. Seguro está laburando. Le faltó Anita Córmoni. Le faltó Edi, Edi que se lo tenga. Claro, un asistente. Yo se lo doy a cualquier fotógrafo, pero creo que lo criticado acá fue el largo del vestido. El largo, porque capaz que si era un poquito, un midi. Y las medias negras que dan comodidad y te dan seguridad, quizás, como bien decís Meli, no sé si son tan indicadas para una fiesta tan importante. ¿Qué tenía aquí como un toque más largo el vestido o un poco más corto? Si era más largo el vestido, era más de gala. Ah, pero está impecable ella. ¿El corto no va para una gala como los Martín Fierro de Cable? Cuando te dicen que es de gala, no. No. Ah, mira. Sí. ¿De gala es de largo? Claro. No sabemos, no sé si era más descontracturado este Martín Fierro. Porque es de Cable, a lo mejor no sé, pero estaban todos muy elegantes. Ahora vamos a pasar a la parte de los que sí, nos parecieron que estaban acertados. Vamos a ver, para mí era una de las más lindas de la fiesta, ella tiene un impronta, un ángel propio, y cuando se pone un vestido le queda, pero fabuloso, Verónica Lozano. A ver, Vero, ¿qué te pusiste? Un vestido, me parece, de su colección de Vero Lozano by Antolin, divino. Bueno, este es el corte midi que te decía. Claro, el buenicito. De nueva, de tendencia, ¿no? De lo que se viene ahora para la nueva temporada. Pero eso no le queda bien a nadie más que a ella. ¿Por qué? ¿Por qué se corta el tobillo? Tenés que tener el tobillo finito. Vos tenés un tobillo como el mío, ¿entendés? La realidad como Maradona en el 90, el tobillo todo así hinchado, de que se vizó, Meli. ¿Viste? Juega la pelota y el tobillo todo hinchado. Pero solo está mostrando el tobillo. Peor si mostrás la rodilla. Pero el tobillo, a mí me lo explicó mi amiga personal, Necky Galotti. El tobillo es un indicativo de fineza. Si no tenés que ver a una mujer fina, vos le ves el tobillo. Que hablan de tobillo finito, es mujer delicada. No es mi caso. Pero uno nace con el tobillo, no puede elegir. Por eso, por eso sale muy bien. Bueno, vamos a ver otro más. Otro sí, mi amigo personal. Sí, lo adoro. Y siempre está impecable. Y también fue el caso de ella. Me gustan los botones negros. Botones negros, saco cerrado, eligió el moñito. La actitud de la mano como que estoy ahí medio cerrándome y me tomaron la foto. Muy impecable. Muy distinguido, muy distinguido. ¿No le queda un poquito chisco? No, no le queda, no le queda espléndido. Lo quiero criticar, porque hace rato no me mando la pizza vino. Para mí se comió envidia. Lo voy a criticar. Una media, una de más. Le queda impecable, en Ovarillo estaba, pero 10 puntos. Otro look que nos gustó mucho es el de Chechu Bonnelli. Muy parecido, como medio el estilo de lo de Pia. ¿Y por qué este sí y el otro no? Este también es descontracturado. Parece Aladín. Por eso pregunto. Por eso Aladín dice, Aladín. Era una gala más descontracturada. Es polémico también el de Chechu. Acá lo han elegido como de los que sí, pero fue canchero, fue como jovial. Fue un look de, mirá, me pongo varias piezas, no me voy a poner un vestido entero, me voy más canchera y no con un vestido elegante de mega gala. Creo que quisieron mostrar como un poco más de descontractura. Es una diosa, Chechu. Es una diosa, la verdad que sí, y le queda impecable. A ella y a Zitanich le mandamos un beso grande. Bueno, mis favoritos de la noche, esta pareja que me parece que estaban, pero impecable, los andinos, miren cómo fueron. Ah, siempre tan impecables. Ellos impecables. Ella me encanta, Caro, como que todo lo que se pone le queda bien. Y siempre sonríe y es como tan angelical, me encanta ella. Bueno, él está perfecto con un traje negro, o sea, la verdad es que es una pareja que son correctos. Es jodido, claro, salirse del libreto, porque van a ir a algo que está seguro. Un traje negro, un traje blanco, un corbatanero, va a estar bien. Un vestido así, discreto, sólido, espectacular. Pero, ¿sabes qué? Este vestido puede terminar siendo el de los más lindos de la noche. ¿Por qué? Porque es sencillo, pero tiene un corte impecable, porque no la pifió, no mostró ni de más ni de menos. Un color que siempre está bien, que es el rojo. La verdad que divina esta pareja. Y el último de los sí que vamos a mostrar es de un amigo también de la casa, que la tiene clarísima con la moda y, por suerte, se fue divino. Como siempre, imposible que esté malo. Fabián Medina Flores. Y no puede hacer de otra manera. El juez de las alfombras rojas. ¿Qué perfume tiene Fabián Medina Flores? ¿Qué perfume tiene Fabián Medina Flores? ¿Qué perfume tiene Fabián Medina Flores? Es uno diseñado para él especialmente. Y se llevó un Martín Fierro. Así que ahí lo vemos descontracturado. Y acá lo vemos... Chicos. Un traje con manga bordada. Y les hago una pregunta a los hombres. A ver. ¿Lleva medias o no lleva medias? No, sin medias. Está perfectamente bien el tobillo a la vista. ¿En serio? Es así. Hiper europeo. Te da lorca cuando te lo ponés y decís... Lo voy a empezar a usar. Vos ponételo a la mebola, te dice el diseñador, y te lo ponés y salís. Pero no lleva unas medias escondidas. Para mí lleva la media como la que te toma el dedo. Y no te ampollás todo. Se usa sin medias y hasta incluso unos moccasines estos que son medio italianos, que tienen la cosa que yo no me lo pongo ni que me pague. Viene en punta. Pero está muy bien. Y no es que le quedó corto el pantalón. No, es así. Este es un pantalón recontra chequeado, porque si se lo pone Fabián Medina Flores es que está bien. Se tiene que ver con ello. Yo sí me le animo a Fabián. Vos te le animo. Para, 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 para. Atención. Le queda ahí, le faltó tela. Cuando vos decís yo me le animo a Fabián. Ahí se le va a criticarlo. Le faltó tela. Le faltó tela a ese pantalón. Un poquito más largo. Va con media. No, Carla, no. Media. Hoy, hoy, Fabián está con los pies llenos de ampolla. Yo te digo algo. ¿Qué usa? ¿Media de deportiva o media de...? Aparte te transpira el pie. Media, cortiza. Sí, claro. Si se ve el zapato de lleno del sin media, lo sentís medio como media. Va media de toaza. Yo no creo que sea un zapato que él lo tenga muy gastado. Debe ser uno a estrenar. Cero kilómetros. Pero mirá, mirá, mirá que ajustado y qué brilloso. La verdad que estaba impecable, pero sí, no es para cualquiera. No, imagínate. Paulo se pondría media y lo aceptaría. Y aprovechamos para mandarle un beso a Guille Capulla, que ganó el martillero. Ah, mirá que bueno, Guille. Vamos, Guille, todavía. Vamos con todo. Relegante también, siempre Guille. Capulla es un... Impecable. Ahí está. Ahí está. Mirá que grande, qué facha, Guille. Vamos con todo. Ávila 17 không.